Acompáñanos en la segunda parte de 30 maneras por las cuales comprar un lote en florida. Creación de capital. La construcción de una nueva casa le permite generar capital desde el principio, lo que puede ser beneficioso para la planificación financiera a largo plazo. Eficiencia energética. La construcción de una nueva casa le permite incorporar tecnologías modernas de eficiencia energética, lo que puede reducir los costos de los servicios públicos. Códigos de seguridad y construcción. La nueva construcción se adhiere a los últimos códigos de construcción y estándares de seguridad, lo que garantiza un entorno de vida más seguro. Paisajismo. Tiene la oportunidad de diseñar su paisaje desde cero, mejorando el atractivo general y el valor de su propiedad. Y con lo hermosas que son las playas de florida. Que todo el mundo ama las playas de florida. Por su verano eterno. Y por su belleza. Usted no va a querer salir de ahí. Servicios modernos. Las casas nuevas a menudo vienen con servicios modernos, como características de hogar inteligente y electrodomésticos de bajo consumo. Menos mantenimiento inicialmente. Las casas nuevas generalmente requieren menos mantenimiento en los primeros años, claro está, lo que reduce los costos iniciales de la propiedad de la vivienda. Garantía de la vivienda. Muchos constructores de viviendas nuevas ofrecen una garantía, lo que brinda tranquilidad con respecto a posibles problemas de construcción. Expansión futura. Comprar mucho le permite planificar futuras expansiones o adiciones a su hogar a medida que cambien sus necesidades. Servicios comunitarios. Algunos vecindarios o desarrollos ofrecen servicios compartidos, como piscinas, gimnasios y parques para los residentes. Tazas de interés bajas. Si financia la construcción, aprovechar las tasas de interés bajas pueden hacer que la construcción sea más asequible. Incentivos fiscales. Algunos estados ofrecen incentivos fiscales para nuevas construcciones, lo que podría reducir los impuestos sobre la propiedad durante un periodo. Sentido de logro. Construir su hogar desde cero puede ser una experiencia satisfactoria y emocionante. Valor de reventa más alto. Y uno de los más importantes. Las casas bien diseñadas y recién construidas tienden a tener valores de reventa más altos. Control de calidad. Puede garantizar la calidad de los materiales de construcción y el proceso de construcción cuando construye una nueva casa. Inversión a largo plazo. Ser propietario de un lote en Florida y construir una casa puede ser una inversión valiosa a largo plazo, que proporciona una estabilidad financiera potencial y un lugar para llamarlo propio. Ya viendo todo esto, antes de tomar decisiones importantes, es esencial investigar a fondo la ubicación específica, trabajar con constructores de renombre y considerar sus objetivos a largo plazo para aprovechar al máximo esta oportunidad. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Rialtor. Oficina 239-440-4104 Celular 239-645-6017 O nos puedes escribir al correo sergiojrialtor arroba gmail punto com ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.